Aquí estamos en Yum Yum, en Linwood, vinimos a tomar un desayuno y de verdad que tienen de todo, no te hablan en español, deja de hacer el mismo vídeo que yo y no, nos atendieron súper bien, había muchas donuts y mira el desayuno, es increíble, unos burates de tuna, una donut de raspberry y un café mediano que es enorme el Marco se pidió también un café mediano, bueno pedimos un combo, la donut y un sandwich de blueberry que se ve exquisito, bueno vamos a disfrutar, provecho